Antes de la presentación estamos mostrándole al público lo que va a ser el lanzamiento en futuro del nuevo Ford Focus. Un auto que nosotros estamos convencidos que va a ser el nuevo referente de lo que es el segmento de autos medianos porque está incorporando unos niveles de tecnología que hasta hoy son desconocidos no solo dentro de lo que es el segmento del mismo Focus sino también en lo que son segmentos de autos superiores. Es el segundo producto global que estamos fabricando en planta Pacheco, el nuevo Focus. Una de las novedades más importantes que presenta este nuevo vehículo, una de las tantas que podemos mencionar es el sistema de estacionamiento asistido. Otra de las novedades más importantes sin duda es el sistema SYNC con My4Touch. ¿Esto qué es? Es una interfaz mediante una pantalla táctil de 8 pulgadas que está en el centro del puesto de conducción a través de la cual podemos controlar diferentes dispositivos del vehículo como por ejemplo todo lo que es conectividad con un smartphone. No podemos dejar de mencionar la caja secuencial Power Shift de 6 velocidades que la verdad que es una caja ultra moderna, es la misma caja que equipa en Ford vehículos de gama superior como el Mondeo. Es una transmisión que funciona como si fueran dos cajas manuales superpuestas, una para las marchas pares, otra para las marchas impares de manera que cuando uno va circulando en una marcha determinada, la inmediata subsiguiente ya está preseleccionada cosa de que cuando el auto determina que es el momento ideal para hacer el cambio, el mismo se realiza en milésimas de segundo siempre sin perder aceleración y al máximo torque. Y esto lo que hace es beneficiar notablemente el consumo, el ahorro de combustible y la performance dinámica del vehículo es muy superior. Los invitamos a venir al Salón del Automóvil hasta el 30 de junio, estamos acá en La Rural, lo pueden ver, lo pueden visitar, acercarse al stand de Ford a ver todas las novedades, las plataformas globales que estamos presentando en nuestro stand, así que desde ya son muy bienvenidos y los esperamos. Una de las grandes novedades que se está presentando en el Salón este año es el Fiesta Kinetic, poniendo de alguna manera nuevos estándares en el segmento, en el segmento de los autos chicos. ¿Estándares de qué tipo? Varios, de diseño, básicamente la atracción que generaba, que genera el auto cuando uno lo ve realmente impactante y motiva las sensaciones. Después, otro estándar distinto que lo elevó desde el punto de vista del lanzamiento fue la tecnología. La tecnología aplicada no solamente al confort, sino también a la seguridad. Durante la segunda parte del año estaremos lanzando el nuevo Fiesta para, de alguna manera, ratificar, validar, reconfirmar todo el liderazgo que supo ganar el Fiesta cuando fue lanzado en el año 2010. Una de las principales novedades es que vamos a ofrecer una versión con la caja Power Shift secuencial de 6 velocidades. Esta caja que combina el confort de una caja automática con toda la performance de una caja manual. Es una caja muy tecnológica, de última tecnología, que está equipada de serie con dos embriagues. Lo que te permite es cuando el vehículo, de manera automática e inteligentemente, considera que es necesario un cambio de marcha, lo hace de manera simple, sencilla, sin perder potencia, desacoplando un embriague y acoplando el otro. También estamos incluyendo novedades tecnológicas, básicamente de entretenimiento, con un nuevo sistema de audio, con una pantalla táctil de 6,5 pulgadas, con navegador satelital. Los invito, si tienen la oportunidad de acercarse al salón, de poder verlo en primera persona. Este auto que revolucionó el segmento, que revolucionó las sensaciones y las expresiones de la marca hacia la gente, con lo cual los invito a que pasen por nuestro salón, que puedan encontrar las otras novedades, que puedan acercarse, tocarlo, conocerlo en primera persona y ya empezar ese encantamiento que seguramente les atraerá el nuevo Fiesta Kinetic Design.